Laura Ballesteros Delgado Laura Ballesteros Delgado nos muestra el sentimiento que tuvo con la enfermedad. Ansiedad, agobio, tristeza, pena, odio, ira, rechazo, ganas de escapar. Ella descubre por qué se sentía así y que esa saturación que la iba a volver loca no era más que una de las fases para aceptar la enfermedad. Gracias. 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 Gracias.